Seraf, lista para la acción. No fracasaré. Seraf, lista para la acción. 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 Punto caliente disputado Objetivo abatido UAB hostil a la espera Perdimos el punto caliente UAB-R enemigo detectado Llegan tarde Punto caliente establecido Punto caliente controlado UAB enemigo encima Se aproxima un helicóptero de ataque hostil Punto caliente disputado Perdimos el punto caliente UAB-R enemigo detectado UAB hostil a la espera Estamos perdiendo Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente Envíen UAB encima UAB-R enemigo encima Punto caliente en disputa UAB hostil a la espera EIAX confirmado Tres el enemigo iniciando ataque Estamos ganando Perdimos el punto caliente Perdimos el control Se aproxima un helicóptero de ataque hostil Punto caliente controlado Vamos a la cabeza Perdimos el punto caliente Perdimos el punto caliente Estamos perdiendo Baliza de despliegue colocada Punto caliente establecido Punto caliente asegurado Punto caliente asegurado Tomamos el control Tomamos el control Punto caliente en disputa Punto caliente perdido UAB-R enemigo detectado Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Ya no vamos a la cabeza UAB-R enemigo encima UAB-R enemigo encima Punto caliente asegurado Perdimos el punto caliente El enemigo estableció múltiples UAB FIRE BREAK desintegrado Los suministros calientes identificados Punto caliente identificado Punto caliente asegurado Destruido Vamos a la cabeza Sentinela enemiga activa Arma de energía destra Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Tengo una amenaza Nomad fue abatido Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Baliza de despliegue colocada Perdimos el punto caliente El enemigo tiene el punto caliente El enemigo tiene el punto caliente Despliegue táctico usado Nomad no usa El enemigo ha abatido El enemigo de despliegue táctico está desactivada Derribele a ese sentinela El enemigo de energía del UAB 50% agotados Perdimos la ventaja Perdimos la ventaja Torque acá Torque acá Torque acá Cazador liquidado Otro cadáver Punto caliente establecido UAB enemigo encima El enemigo capturó el punto caliente Blanco abatido No funciona, hagan algo Punto caliente asegurado Perdimos el punto caliente Destruido Baliza de despliegue conectada UAB, enemigo encima Punto caliente establecido Punto caliente asegurado Usando despliegue táctico Despliegue táctico usado Su baliza de despliegue táctico está desactivada UAB, hostil a la espera Ataque relámpago hostil activo Ataque relámpago hostil en camino Punto caliente disputado UAB, enemigo detectado Tenemos la ventaja UAB, hostil a la espera Gancho neutralizado Punto caliente disputado Punto caliente en disputa Punto caliente identificado UAB, hostil a la espera El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Asignando apoyo de UAB Asignando apoyo de UAB Recon neutralizado UAB, hostil a la espera Baliza de despliegue conectada Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente UAB, enemigo encima RCX de enemigo en su zona Punto caliente controlado La ejecución perfecta para un plan perfecto Bien hecho, Black Ops Objetivo abatido Explorador 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 Explorador